Cambios en la naturaleza que muchas veces provocan distintas características en los seres humanos negativas y también positivas. ¿Cómo poder comprender justamente cuáles son estos cambios naturales que hacen, y que gatillen en los seres humanos, algunas patologías psicológicas, e incluso las alergias que también son tan complejas para muchos? Mira, la verdad que con la llegada de la primavera, primero empezamos a ver este cambio de horario. Hay más luz solar y eso impacta en nuestro sistema endocrino. Lo que pasa es que nosotros empezamos a segregar más hormonas vinculadas con, por ejemplo, las endorfinas, las oxitocinas, serotonina, varias hormonas que están vinculadas con nuestro estado de ánimo. Entonces, desde esa perspectiva, se notan los cambios. Pero también desde la perspectiva cognitiva, nosotros empezamos a sentir que empezamos a planear más cosas porque está el aire libre, entonces queremos salir más, pasear con la familia, hacer más deporte. Hay más expectativa, ¿no? Exacto. Y nos empezamos a ver porque salimos como un poco de este invierno que estábamos encerradas, con ropa de invierno, y tenemos que empezar a usar ropa más liviana, empezamos a mirar nuestro cuerpo y eso también nos genera cierto grado de estrés. Entonces, este proceso de cambio, convengamos que al ser humano no le gustan los cambios. Al ser humano como que le gusta la cosa como la rutina, la cosa como estable, entonces adecuarse a este nuevo cambio de horario, cambio de clima. Hay gente que se resiste más, otras que se resisten menos, pero en términos generales, uno como que ese esfuerzo de adecuarse a esta nueva manera de manejar el día genera cierto grado de estrés. La ansiedad quizás también forma parte protagonista de esta época del año, como tú bien dices, son más las cosas que se pueden hacer, ya podemos salir. Está entonces esas exacerbadas muchas veces ganas de querer hacer cosas, de querer, no sé, tener distintas actividades. Tenemos que ocuparnos en el día. ¿Y eso influye entonces en el estado de ánimo directamente? Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad que este estrés que te genera, que vamos a tener que usar ropa más liviana, vamos a tener que ocuparnos en el día, todo el mundo, ya, todas las noticias, salga al aire libre, haga deporte, entonces la gente se sobreexige, él puede llegar a sobreexigirse. Por eso lo importante aquí es tomarse las cosas con calma, aprovechar este cambio en la primavera, porque efectivamente nuestro organismo va a estar receptivo a este nuevo cambio. ¿Qué otros cambios hormonales son los que se generan también en esta época del año? Mira, en términos generales, uno, aparecen las endorfinas que, básicamente con el sol, la vitamina D fomenta la serotonina, y la serotonina es una hormona que nos hace estar mucho más alegres, más de buen ánimo, porque en el fondo la serotonina está muy vinculada con la luz solar, entonces uno va a andar más alegre, uno va a andar con más ganas de hacer cosas. Por eso, en la nota cuando planteaba nuestro colega, que en el fondo la gente que viene con un trastorno del ánimo, el cambio de estación lo obliga a, todo el mundo va a decir, oye, que andes bien, que andes mejor, pero como su estado de ánimo está más bajo, no tiene muchas excusas para decir, no, ya no, el día no está bonito, no quiero salir, sino que, entonces se explicita, se evidencia su dificultad para poder enfrentar estos días maravillosos, el sol, la luz, y el no querer, entonces queda más en evidencia su trastorno de ánimo, y de ahí que es muy relevante que su entorno inmediato tome nota y le preste ayuda, digamos, que le haga ver que su situación va más allá de, porque el trastorno de ánimo no es algo que uno quiera sentirse así, sino que efectivamente hay un problema de neurotransmisores que hace que uno ande más, con menos ganas. ¿Qué rol cumple la endorfina para un proceso de sentirse mejor, de tener más energías? Sobre todo en esta fecha donde sí podemos movernos, sí podemos generar esas actividades que nos hacen generar quizás esta endorfina. Mira, todas las endorfinas son como los neurotransmisores de la felicidad, del contacto, del amor, del placer. Por lo tanto, efectivamente se segregan más. Así como en el reino animal aparecen los apareamientos, todo florece, todo... En imágenes se revela, ¿verdad? Se revela que es el momento del amor, ¿cierto? Entonces las endorfinas apuntan a eso. Pero también, como te planteaba, la serotonina que está vinculada con la luz solar, la oxitocina, o sea, todas las hormonas vinculadas con el bienestar están asociadas en este periodo. Entonces, la verdad que todas se empiezan a segregar un poco más. Por lo tanto, lo relevante acá para ayudarnos a estar de mejor ánimo es precisamente practicar, aprovecharse, salir al aire libre, hacer deporte, nutrirse bien, preocuparse del sueño, porque en el fondo la serotonina tiene que ver con la luz solar. Como se amplía las horas de sol en el día, también se altera un poco los ritmos del sueño. Entonces hay que tener cuidado ahí con no sobreexigirse, no mantenerse tan despierto y cuidado con las pantallas, con las cosas tecnológicas, que de alguna manera tenemos que de nuevo retomar nuestros hábitos de buen dormir. De la serotonina pasamos a la dopamina. ¿A qué nos referimos con este concepto y qué tan importante es para esta época? Mira, la dopamina, como te decía yo, igual que las otras, se segregan un poco más con la primavera, pero la dopamina tiene un vínculo con el logro de objetivos. O sea, la dopamina nos ayuda a automotivarnos. Por eso, cuando... ¿Cómo podemos generarla? Planteándonos objetivos cortos, precisos, alcanzables día a día. Y la primavera nos ayuda porque uno se energiza, te dan ganas de hacer cosas, pero la idea es que día a día uno se proponga, hoy día quiero hacer tal cosa, hoy día quiero alcanzar este logro. Entonces, lo ideal sería que uno no se ponga metas tan a largo plazo o tan de... O sea, uno lo puede hacer, yo quiero estudiar, quiero sacar un doctorado, ya perfecto, pero vámonos paso a paso. Step by step. Claro, primero ir a inscribirme y disfrutar esa inscripción, luego... Entonces, uno puede disfrutar el logro de objetivos si uno se planea o uno se plantea metas diarias y de posible alcance dentro del día. Y así uno los disfruta. Planteamos, mientras veíamos la nota con Pirina, y algo que me llama mucho la atención es la forma en que muchas veces más hombres que mujeres se esconden lo que pasa, no son capaces de pedir ayuda. ¿Eso se da más en un porcentaje masculino que femenino? Es que la verdad que esto tiene un tema cultural y con la identidad y con los roles, los estereotipos de género, los roles de género, los estereotipos de género que están muy instaurados, muy involucrados en nuestra cultura. Los hombres son más racionales, ¿cierto? No son tan emocionales, por lo tanto, ellos difícilmente tienen oportunidades del manejo de sus emociones, ¿ya? Ellos la verdad que lo que hacen es decir está todo perfecto, está todo bien y tienden a guardar lo que les pasa. A dejar que pase y no hacer algo al respecto. Como que no es esperable que un hombre tenga, por ejemplo, un trastorno del ánimo. Y más aún, es más difícil para ellos el pedir ayuda frente a este tipo de trastornos. Lo vinculan y habitualmente su trastorno del ánimo se refleja en mayor irritabilidad, trastornos del sueño, pero no como la mujer que uno se puede sentir más bajoneada o llorar más, sino que ellos como su trastorno del ánimo se va como vinculado con la irritabilidad. Y eso, por ejemplo, si lo vemos con lo que veíamos con los neurotransmisores, la serotonina es un neurotransmisor que disminuye la agresividad e incrementa la alegría y el disfrute. Entonces, cuando los hombres están más irritables, la idea es que salgan, que traten de salir, de tomar aire. Los varones, cierto, invitados. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a ir al aire. Vamos a practicar algún deporte. Vamos a andar en bici. Vamos a disfrutar de esta tarde. La oxitocina, ¿qué tan importante también es? La oxitocina tiene que ver con el contacto, con los abrazos. Hay toda una terapia de abrazo-terapia que es tan relevante. Entonces, la oxitocina también se incrementa con la primavera. ¿Y cómo la puedo incrementar yo de manera voluntaria? Tocando, abrazando, dando besos, acariciando. Yo soy buena para el contacto físico, pero hay gente que no, que es súper reticente. Incluso es para ellos molesto en que uno lo abraza, y les debe eso. Bueno, y todo lo que pasó... A mí me arreda porque yo acá agarro abrazos y así todo, pero con todas estamos en pandemia. Córtala, córta. Pero, pucha, que es positivo el sentir el calor. Es muy gratificante, es muy gratificante. Por ejemplo, en el periodo de lactancia, la oxitocina se incrementa. Y la oxitocina, per se, es un muy buen antídoto contra el estrés, los niveles de cortisol que nosotros generamos cuando estamos estresados. Entonces, cuando nos sentimos estresados, vamos, corramos a abrazar a alguien para disminuir nuestro estrés. La oxitocina ayuda mucho a andar mejor, a tomar mejores decisiones, porque cuando nos sentimos estresados, limitamos nuestras alternativas de solución. Vemos como todo en un túnel negro y no vemos salida. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? Abrazándonos. Y si no tenemos a alguien, abracémonos nosotros mismos. A nosotros mismos. Sí, hace bien. Hace un tocarnos. Y otro tema es que, por lo general, en septiembre es donde tenemos a los niños más enfermos, con más problemas respiratorios, con más problemas también alérgicos. Yo, por ejemplo, llevo con mi hijo un mes enfermo, resfriado, no sé qué. ¿Cómo poder darle? ¿Han tomado también a los papás que de verdad tienen a los niños, sobre todo en esta época del año, súper enfermos, está el estrés, cierto, de lo que son las alergias, etcétera? Mira, la verdad que desde esa perspectiva, como papás, bueno, nosotros somos como muy, muy... tendemos a preocuparnos más. Sí, excesivamente. Excesivamente. Entonces, desde esa perspectiva, primero tenemos que considerar qué es lo que estamos haciendo en concreto para ayudar a nuestros hijos a sobrellevar esta alergia, que esto con un buen tratamiento va a resolverse y tratar de no predecir o no ponernos siempre en el peor de los casos. La verdad que esto se va a resolver, va a tomar los medicamentos, en algún momento le va a hacer efecto, va a poder disfrutar. Sí, en el fondo, no... Acuérdate que lo hemos conversado en otras oportunidades, muchas veces nosotros en esta vorágine de la ansiedad nos ponemos siempre en el peor de los casos. De los escenarios. De los escenarios. Siempre estamos pensando lo peor. Pensamos que esto va a ser terrible, que es agotador. Entonces, hay que considerar que esto es un periodo de adaptación para nosotros adultos, para los niños igual, pero en algún momento va a poder adecuarse, adaptarse. Es un periodo y va a tener un término y va a poder volver a disfrutar y a sentirse bien. Siguiendo con este tema primaveral, ¿cuáles son las actividades que podríamos hoy día proponerle a la gente que vayan justamente en ayuda a incrementar la presencia de toda esta oxitocina y todo esto que obviamente va a generar mayor bienestar en esta época del año? Mira, hay que aprovechar que ahora ya que estamos menos confinados, ¿cierto? Pensando en que ya podemos darnos abrazos, empezar a disfrutar el estar sin mascarilla. Entonces, siempre con los cuidados correspondientes, pero empezar a socializar más, que es muy relevante. Empezar a salir más, aprovechar. Hubo unos días no tan bonito el fin de semana, pero ya parece que esta semana se nos viene con harto sol. Disfrutar del aire libre, hidratarse mucho, también es muy relevante porque uno no se da cuenta que aumenta la temperatura y entonces es necesario que nos hidratemos. No tenemos que esperar a sentir sed para tomar agua, así que hay que hidratarse. La hidratación es importante. Es muy relevante. Alimentación saludable, harto deporte, mantener y realizar actividades que sean significativas para nosotros y establecer ciertas metas, como te decía hace unos segundos, metas que sean posibles de alcanzar y agradecernos y reconocernos nuestros logros día a día. Eso es muy relevante, muy importante para cada uno de nosotros. Perina, y el estar en constante ayuda o generar vínculo con la familia en caso de que tengan problemas, en caso de tener algún dolor emocional, atrever a conversar, no aislarnos, sino todo lo contrario, ¿no? No transformarse como en una ostra, no pensar de que si pido ayuda estoy siendo débil. La verdad es que uno tiende como al ostracismo, a decir, no, soy culpable, y eso realmente alimenta e incrementa mi malestar. Por lo tanto, es muy relevante atreverse a decir, conversar con alguien. Hay muchos fonos de ayuda, hay muchas muchas colegas que están atendiendo y que es necesario porque es de fácil resolución cuando alguien te da otra perspectiva del problema. A veces uno siente que el problema es tremendamente grande y no puede salir solo y que está bien que eso ocurra y muchas veces un consejo, una mirada distinta te cambia el foco y puedes efectivamente empezar a sentir que no estás solo. Muchas veces uno siente que uno nomás está viviendo esta situación y uno está aislado y la verdad que somos muchos los que podemos estar pasando por una situación compleja y desde esa perspectiva uno no se siente aislado. Nosotros somos seres gregarios, somos seres colaborativos, entonces nosotros somos manadas. Entonces, en general, las redes, nuestra esencia como seres humanos es colaborarnos, pedir ayuda y que tu círculo cercano, íntimo, amigos, amigas, vayan en colaboración para poder ayudarte a salir de esta situación que a veces basta una mirada distinta, un buen consejo y uno realmente se da cuenta que es más fácil salir de lo que uno cree inicialmente. Sí, ¿cómo aprender también a actuar en manada? Porque muchas veces siempre tendemos a ensimismar, ¿no? a trabajar a trabajar desde lo individual, ¿no? Nosotros siempre hacemos una invitación desde todos los días de nuestro programa a trabajar en colectivo, a colaborar, a vincular, a tener relación con el otro en cualquier época del año. Yo creo que es muy necesario y es parte de la esencia de la necesidad de lo que hoy se entiende por ser humano. Sí, en nuestra esencia nosotros somos y no siempre vamos a estar bien, no siempre vamos, a veces uno antes de entrar en una situación problemática uno pide consejos, tener a alguien, pero nuestra cultura ha exacerbado el individualismo, el que tú puedes, el logro de ser exitoso y el ser exitoso es lograr cosas y a veces el éxito va por generar y mantener buenas relaciones con los demás entonces la verdad que el trabajo de Manada el estar en contacto con los demás contribuye mucho a nuestro bienestar personal el poder colaborar con los demás esto mismo que estamos haciendo nosotros es tremendamente gratificante me imagino para ti y también para nosotros para todos los que estamos acá porque estamos dando consejos estamos colaborando a quienes nos están viendo esta mañana y eso es una manera de autorrealizarse como persona colaborar ayudar a los demás es tremendamente relevante no solamente vivir para uno en sus propios problemas sino que el poder dar ayuda a los demás también contribuye a nuestro propio bienestar estar para los demás es tremendamente gratificante para uno más para uno que para el resto cuando uno entrega es mucho más positivo para la persona que da que para el que recibe que ayuda ayuda porque fomenta todo lo que veíamos antes la oxitocina la serotonina ayudar a los otros es básicamente ayudarnos a nosotros mismos no duda consejos finales para estas personas que de repente están pasando por algún momento de estrés en esta época del año yo creo que lo más relevante es no cerrarse pedir ayuda llamar a alguien no dejarse inundar por estos pensamientos negativos que no voy a poder o tengo que hacerlo sola estas ideas como muy de no puedo pedir ayuda nadie me va a escuchar me siento sola la verdad que es muy relevante que se atrevan a pedir ayuda que hay mucha gente que está ahí atenta a poder colaborarles y aprovechar los buenos días que vienen ahora y disfrutar en familia o y por último el poder salir y disfrutar de un sol maravilloso nos va a ayudar a poder sobrellevar cualquier situación problemática pueden estar viviendo en este momento nada nada es tan imposible nada merece que nosotros vivamos tristes todo el día podemos superar las dificultades no va a ser la primera vez ni la única ni la primera persona que ha pasado por una situación difícil es posible salir adelante siempre y cuando uno elija querer salir entonces es una decisión que hay que tomar y luego pedir ayuda que evidentemente la va a tener en su círculo cercano es muy relevante consejos finales Perina siempre destacar la importancia de tener justamente espacios como este que nos ayuden a abrir nuestro corazón y así retroalimentarnos con lo que realmente necesitamos para alcanzar esa plenitud que muchas veces está alejada así que nos vemos la próxima semana ojalá puedas volver a estar aquí con nosotros encantadísima un gusto haberlos conocido a cada uno de ustedes muchísimas gracias fue un placer un anhelo el poder estar en directo con ustedes así que yo encantadísima próxima semana aquí de vuelta con nosotros de vuelta aquí con ustedes con otro tema tan interesante como este que vienen muchos vienen muchos temas allá hay muchos temas en carpeta igual así que como tú bien dices siempre escriban comuníquense con nosotros para poder ir adecuando a las necesidades que los telespectadores pueden tener en relación a los temas que podríamos brindarles y con la maldita primavera de Yuri y entonces nos vamos a una pausa comercial dejamos invitada a la gente como bien dice Pierina a que nos escriban a través del más 569 7756 9177 para que ustedes mismos puedan generar los temas que quizás quieran que trabajemos aquí en nuestro espacio psicológico con nuestra gran Pierina Rubiera nos vamos bailando nos vamos bailando nos vamos bailando